Hola a todos, bueno José hoy me va a estar haciendo un pequeño masajito en la espalda y me va a planchar el pelo, así que vamos a arrancar, yo ya me relajé Bueno, hola a todos y bienvenidos al canal Voy a hacer el videíto de esta manera con mi voz en off, más que nada porque, bueno había mucho ruido ambiente muy fuerte, no estábamos solas, así que voy a poner solo mi voz por arriba. Ese día yo estaba con mucho dolor de cervical Saben que tengo hema y la verdad que ese pomito de árnica me sirve muchísimo para descontracturar y descongestionar todo lo que es la espalda. José me va a poner también una cremita para estirar un poquito más porque es un gel. Ay no saben que relajante que es. En este momento estoy necesitando otro masajito de nuevo así. Voy a bajar así más despacito cerca. Me resulta mas relajante lo estoy mirando ahora con ustedes y ahora escucho tanto tener a las chicas que de vez en cuando me hacen un mimito. Yo tenia a Emma Upa y le estaba dando la teta. Esta bastante dificil para que se duerma así que nada estuvo un rotito en la teta y despues Pancho se la llevó. Muchos me preguntan sobre el ojo que tengo en la espalda. Me lo tatué cuando tenia 17 años si no me equivoco. Es el ojo que tengo en la espalda. Es el ojo que tengo en la espalda. Es el ojo que tengo en la espalda. Es el ojo de Horus. Lo tienen. Yo estaba pasando por una situación un poco difícil respecto a mi papá a la adolescencia. Y dicen que es el ojo que todo lo ve. Símbolo de resurrección. Y me pareció que coincidía. Con la etapa que yo estaba atravesando. Donde estaba tratando de descubrir quien era lo que queria. Y por supuesto reinventarme a mi mismo. Bueno. Me lo tatué hace muchísimos años. Toda ya no puedo creer que ya pasaron como 15 años aproximadamente. Sí. Y despues tengo algunos mas chiquititos. Es muy relajante la presión. De los deditos. Tengo una espalda super grande. Tengo como una muralla. Y una cabeza chiquitita como de fósforo. En fin. No suelo tener granitos. Pero con el embarazo y la lactancia. Me salieron como muchas manchitas rojitas. Eso precisamente ahí es como lo mejor. Ahora estoy viendo como que tengo una venita ahí. Ahora es un pelo. Y yo aunque tengo una arisa en la espalda es un montón. Que relajante. En ese sector. Que es el homoplato. Tengo bastante contracturado. Muy duro. Creo que esto. Creo que esto se nota del lado izquierdo. La inflamación en la parte del cuello. Todo. Arriba del tatuaje. La espalda recontradura. Se tiene tatuaje. Se vive. Con me llama. Pero tendría que tatuar por todo lo que ando comiendo. La verdad es que lo agradezco mucho a José. Porque no es muy fanática de hacer masajes. No sabe. Y yo le di algunas indicaciones. Para algo cortito. Esto si es algo que quizás le gusta mas hacer. Y aplanchar el pelo. No le vamos a ir a ningún lado. Pero. A mi me genera mucho ASMR. Que me planche el pelo. Que me planche el pelo. Porque antes es mas un mimito. Que. Que otra cosa. Yo estaba hablando con Pancho. Para pasarla a Emma. Así podía disfrutar de él. De la plancha. Se la llevaba con Vicky un ratito. Quizás me ven hablando. Pero estaba recontro relajada. Hablando con José. Y. Con Pancho que pasaba por ahí. Me gusta mucho. En este tipo de videos. ver el movimiento de las manos. Y. Particularmente me gusta en José. Que es súper delicada. Y así mismo. Se siente la delicadeza. Cuando. Me está pasando. Se de las uñas por la cabeza. Estaba medio dopada. Pero. Bueno. Charlo chicos. Charlo un montónazo. A veces. A veces grabo los videos. Para que sean algunos random. Me pregunto como hago para estar cuarenta minutos hablando. Sola. Se ve que tengo el don. Ay. Ese es hermoso. La cepillada en él. En la espalda. Estoy viendo que. Todavía. No me salieron. Muchas. Las ganas. Creo que tengo una. A veces sale por el flequillo. José me dijo que no me encontró. Otra más. no sé si saben tengo ya 33 años y bueno es como una edad en la que la que comienzan a salir pero tengo la misma canaria señores voy a pasar mientras un cachito una brochita por el micrófono por el micrófono por el micrófono este video me voy a pasar la oradita ojalá la oiga que haya bonito no estoy acostumbrada a verme de perfil adiós y estés disfrutando cada momento haciendo un poco de contraste la luz de fondo la próxima vez me voy a saltar en otro lugar ahora voy a dejar me voy a quedar haciendo algunos soniguitos pero voy a dejar de hablar para que puedan disfrutar más de los movimientos de mano y sano tanto de mi charla me resulta tan relajante me resulta tan relajante y me resulta tan relajante y me resulta tan relajante Gracias. 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 La lechuza. Hacemos silencio, como la lechuza. ¿Qué haces? ¿Qué haces? La lechuza. Hacemos silencio, como la lechuza. Como la lechuza que hace shh, que hace shh, la lechuza, la lechuza hace i, hace shh, hagamos silencio como la lechuza que hace shh. Vamos a ir alcanzando despacito, despacito, despacito. Nos relajamos, respiramos profundo. Entrando en un estado de relajación lindo. Nos relajamos. Disfrutamos el momento. Respiramos despacito. Relajaste. Vamos a respirar uno. Relajaste. 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 Estoy acá. Estoy acá. Acompañándote. Un ratito. Un ratito. Para que puedas relajarte. Relajaste. Y espero que traspase un poquito la relajación que a mi me provocan todos estos mimitos. La verdad es que tanto estar como verlo es como una doble satisfacción. Me parece súper linda. Me parece súper linda. Se me está cayendo mucho el pelo con la salud hormonal. Pero también me pasó con el otro embarazo. Pero también me pasó con el otro embarazo. Y después todo se vuelve a acomodar. Hay que darle un tiempito al cuerpo. Le cuento así como una anécdota. Me pasó que fui a Farmacity. Y había una señora. Que estaba vendiendo. Shampoo. Estaba con Emma. Yo agupándole la teta. Y buscando para comprar pañales. Y la señora. Se me cruza. Y me mira directamente. Digamos. La cabeza. Y me dice. Te puedo ofrecer un shampoo. Para. Para la caída del pelo. Y. Nada. No me sentí muy cómoda. Me sentí como muy invadida. Y vulnerable. Más que nada. Porque. Me miró. La cabeza. Creo que tengo. Bastante centradas. Se me está cayendo mucho el pelo. Y le dije. Que realmente es algo. Hormonal. Más allá. Del shampoo. Que me ponga. Eh. Tengo que dejar. Que mi cuerpo. Vuelva. A. A. La normalidad. Y. Me dijo. Que me obligó. Me dice. Te lo pongo. Y lo probás. Un shampoo ahí. Le digo. Señora. No puedo. Puedo estar probándome cosas. Acá. Vine a comprar pañal. Eh. Me persigo por todos lados. Redensa. Si son esas señoras. O son así. No lo hagan. Quizás si uno está comprando. No sé. Toallitas. Güey. Pero si estás con una. Nené nueve. Y una bebé. Muy bebé. Ando la teta. Nada que. Nada que ver. Eh. La verdad. Lo hubiese dado. Con el shampoo. Por la cabeza. Por suerte. Están esos videos. Que me relajan. Yo. Creo que ahí se nota. Pero también se nota. Que. Me está creciendo. De nuevo. El pelo. Huevito. Dejando de lado. No los. Las cantidades. Hay mares. Que se me caen. Es muy relajante. Gracias a todos. Por acompañarme. Los quiero. Gracias por estar. Y por aceptar. El contenido. Que estoy pudiendo. Subir ahora. Jeje. Le mandamos. Un besito enorme.